Espera en el silencio del corazón. Entiende que estás destinado a la iluminación. Coopera con tu destino. No vayas en contra de él. No lo frustres. No hay condiciones que cumplir. Deja que tu destino se cumpla. No hay nada que hacer. Nada a qué renunciar. Solo mira y recuerda. Lo que sea que percibas, no eres tú ni tuyo. Está en el campo de la conciencia. Pero tú no eres el campo y sus contenidos. Ni siquiera el conocedor del campo. Es tu idea de que tienes que hacer cosas lo que te enreda en los resultados de tus esfuerzos. Deja que veiga lo que viene y deja ir lo que se va. No desees. No temas. Observa lo real. Cómo y cuándo sucede. Porque tú no eres lo que sucede ni eres a quien sucede. En última instancia, ni siquiera eres el observador. Descubre todo lo que no eres. Cuerpo, sentimientos, pensamientos, ideas, tiempo, espacio, ser y no ser, esto o aquello. Nada concreto o abstracto que puedas señalar, eres tú. Debes observarte a ti mismo continuamente. Especialmente a la mente. Momento a momento, sin perderte nada. Este testimonio es esencial para la separación del yo del no yo. Cuando ya no estás apegado a nada, has cumplido tu parte. El resto está hecho por ti. No busques resultados rápidos. Es posible que no te des cuenta. Pero tu psique sufrirá un cambio. Habrá más claridad en tu pensamiento y sentimiento. Pureza en tu comportamiento. Siempre que un pensamiento o emoción de deseo o miedo venga a tu mente, simplemente aléjate de él. Simplemente rechaza la atención. Simplemente aléjate de los pensamientos. Cuando no te resistes, no encuentras resistencia. Aléjate, pues, de tus deseos y miedos y de los pensamientos que se crean a partir de éstos. Y estarás de inmediato en tu estado natural. Lo supremo es lo más fácil de alcanzar. Es tu propio ser. Basta con dejar de desear cualquier cosa que no sea el supremo. Vive tu vida sin lastimar a nadie. La inofensividad es la forma más poderosa de yoga y te conducirá rápidamente al objetivo. Lo que no tiene semilla ni raíces, lo que no brota ni crece, florece y da fruto. Lo que surge de repente y en plena gloria, misteriosa y maravillosamente, puedes llamarlo Dios. Es completamente inesperado, pero inevitable. Infinitamente familiar, pero sumamente sorprendente. Más allá de toda esperanza, pero absolutamente seguro. No puedes hacer nada para lograrlo, pero puedes evitar crearte obstáculos. Observa tu mente como surge, como funciona. Y mientras lo haces, se descubre a sí mismo como la presencia. Cuando te quedas inmóvil, solo siendo el mirar, te descubres a ti mismo como la luz detrás del observador. La fuente de la luz es oscura, desconocida, es la fuente de conocimiento. Esa sola fuente lo es. Regresa a esa fuente y permanece allí. Ve el evento solo como evento. Lo transitorio como transitorio. La experiencia como mera experiencia. Y habrás hecho todo lo posible. Entonces, eres vulnerable a la realidad y ya no estás blindado contra ella. Tal y como lo estabas cuando le diste realidad a los eventos y las experiencias. Pero tan pronto como haya algo que te guste o no, habrás dibujado una pantalla. Cuando no exijas nada al mundo ni a Dios, cuando no quieras nada, no busques nada, no esperes nada, entonces, el Estado Supremo vendrá a ti sin ser invitado y totalmente inesperado. El deseo de la verdad es el más alto de todos los deseos, pero sigue siendo un deseo todavía. Todos los deseos han de abandonarse para que lo real sea. Cuando cesa toda búsqueda, ese es el Estado Supremo. Mas guárdate de abandonar tu deseo por la completa liberación antes de tiempo. Aprende a mirar sin imaginación, a escuchar sin distorsión. Eso es todo. Deja de atribuirle nombres y formas a lo esencialmente anónimo y sin forma. Date cuenta de que todo modo de percepción es intrínsecamente subjetivo. Que lo que se ve o se escucha, se toca o se huele, se siente o se piensa, se espera o se imagina, está en la mente y no ahí fuera. Experimentarás paz y estarás libre de miedo. Todos tus problemas surgen porque te has definido a ti mismo y por lo tanto limitado a un nombre, a una forma, un cuerpo. Cuando no creas que eres esto o aquello, todo conflicto cesa. Cualquier intento de hacer algo acerca de tus problemas está condenado al fracaso. Porque lo que es causado por el deseo solo puede deshacerse. Y el deseo ser cerrado en el tiempo y el espacio que has apretujado en el lapso de una vida y el volumen de un cuerpo. Y así has creado los innumerables conflictos de la vida y la muerte, el placer y la esperanza. No pueden deshacerte de los problemas sin abandonar primero las ilusiones. Al no haber salido nunca de casa, estás pidiendo el camino a casa. Deshazte de tus ideas equivocadas. Eso es todo. Recopilar las ideas correctas tampoco te llevará a ninguna parte. Deja de imaginar. No confíes en tu mente para la liberación. Es la mente la que te trajo a la esclavitud. Vaya más allá, porque lo que necesitas te llegará si no pides lo que no necesitas. Sin embargo, solo unas pocas personas alcanzan este estado de total y completo desapego. Es un estado muy elevado, el umbral mismo de la liberación. Recuerda, la fruta madura lentamente, pero cae de repente y sin retorno. Si estás interesado en ayudar el canal, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra no has salido de casa y estás pidiendo el camino de regreso. Gracias y nos vemos en el silencio.